Gracias por haberte conocido Por haberme sonreído Por mirarme, por hablarme Gracias por haberme amado tanto Por tu risa y por tu llanto Y por todas tus palabras de amor Tengo que darte las gracias Por estar cerca de mí Y por las miles de cosas Que yo siento junto a ti Gracias por haberte conocido Porque nunca me has mentido Porque siempre me has querido Amor Tengo que darte las gracias Gracias por estar cerca de mí Y por las miles de cosas Que yo siento junto a ti Gracias por haberte conocido Porque nunca me has sentido Porque siempre me has querido Amor 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 Y por las miles de cosas Amor Que yo siento junto a ti Gracias por haberte conocido Amor Porque nunca me has mentido Por quererme Por quererme Por hacerme Amor 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 Gracias por ver el video